La primera pregunta que uno se tiene que hacer es si con el lenguaje y con las palabras podemos construir el futuro que está en nuestros sueños. Nosotros constantemente y permanentemente lo que hacemos es hablarnos, internamente, para animarnos o desanimarnos. Por lo tanto, las palabras son planes concretos para hacer reales nuestros sueños. Y a veces nos olvidamos de eso.